El Plan Joven 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 Bueno, podemos pensar que para hablar de un tema como la juventud hay que ser joven. La mala noticia es que yo, 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 la mala noticia es que yo tengo 40 años, así que no soy joven. La mala noticia es que yo, 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 la mala noticia es que yo porque las necesidades de un joven frente a las necesidades de otro no tiene nada que ver. Entonces, bueno, en este galimatías, ¿dónde está la clave? Porque no vale haber sido joven, no vale ser joven, ¿cómo podemos implementar las políticas y conocer a los jóvenes? Bueno, pues diseminando un poco cuáles son las necesidades, conociendo realmente las características de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar decisiones hay políticos, hay gestores públicos que consideran que los aviones caen literalmente del cielo. Y luego, pues no es así, construís un aeropuerto y ese aeropuerto no se llega, ¿no? Y bueno, es que se han equivocado. Pero otras veces podemos echar la culpa a los demás, ¿no? Los gimnasios abren sus matrículas y se llenan, o todos nos apuntamos al gimnasio en septiembre y en enero. El resto del año, pues están medio vacíos muchas veces, ¿no? No sé, es que la gente dice que va a venir y luego, pues nos falla, ¿no? Entonces, si no nos podemos fiar de los políticos, no nos podemos fiar de la gente, ¿de quién nos podemos fiar? Claro. Bueno, pues tampoco. Yo estoy de un barrio obrero de Bilbao, de Irala, y cuando llegó la primera televisión a color al barrio, le pregunté a mi madre. Dije, a ma, ¿y nosotros para cuándo? Y me dijo, nunca hija, la televisión en blanco y negro está aquí para quedarse porque la televisión en color es una moda pasajera. Por lo tanto, si no nos podemos fiar ni de nuestras propias madres, ¿de quién nos podemos fiar? ¿Cómo podemos tomar decisiones? Bueno, pues las circunstancias cambian y los humanos somos los únicos que no podemos predecir el futuro ni rappel, aunque a muchos de vosotros ni siquiera igual le llegasteis a conocer. ¿Por qué? Porque estamos condicionados por nuestras propias experiencias, por nuestras propias vivencias, ¿no? Hay tres caminos, solamente tres vías para alcanzar una respuesta a la hora de tomar una decisión y de ponernos a hacer algo, ¿no? De realizar una estrategia. ¿Cómo? Bueno, pues el primero de ellos es con intuición, en el caso de los aeropuertos, ¿no? Pensando que tenemos una genial idea, desarrollándola, observando, basándonos en nuestras vivencias y pensando que lo vamos a petar, ¿verdad? Bueno, aplicamos la creatividad en este caso y, bueno, los creativos y los intuitivos fallan más que una escopeta de feria, ¿no? Los gimnasios no acaban de estar repletos, como es el tiempo. El segundo de los caminos, que está muy de moda, sobre todo en las administraciones públicas, desde que Starbucks dijese aquello de, yo para crear mis productos lo único que necesito es que mis clientes me digan cómo quieren que sean sus productos, es eso de la co-creación, ¿no? Vamos a preguntar a la gente qué quiere, ¿no? Y hasta aquí todo bien. Yo, ¿cómo voy a fallar si le pregunto a alguien qué es lo que él desea? Bueno, pues yo le pregunto a la gente si va a venir durante todo el año al gimnasio y me dicen que sí. Me dicen que, por supuesto, que van a seguir. Ellos tienen un objetivo que es mantenerse en forma y que no van a fallar ni un solo día. Y realmente creen que van a venir. Por lo tanto, las evidencias y las preguntas, pues tampoco nos dan el acierto, ¿no? ¿Cuál es la tercera vía? La que está tan de moda, ¿no? Y si está tan de moda, en este caso, es por algo, ¿no? El Big Data. Los datos son los únicos que no mienten. Los datos son los únicos que pueden predecir el futuro. Los datos son los únicos que no son subjetivos. Los datos son aquellos datos que son fiables y que nos van a decir exactamente cómo son todos los comportamientos en tiempo real y, además, cómo van a ser si se cruzan diferentes variables. ¿Qué intentamos? Pasar, en este caso, de la toma de las decisiones y de la involucración de las personas en la gestión, también del hombre a la máquina, ¿no? Podríamos optar por el primer modelo, que era el do-it-yourself, tú aprendes y decides. Es decir, yo me saco el carnet de conducir, yo decido por qué carretera voy y yo tomo las decisiones que yo considero. El segundo de los caminos es, bueno, pues, coge un taxi o un Uber o un Cabify y confío en el conductor, porque es experto, porque lleva muchas horas de rodaje, porque sabe más o menos por dónde suele haber atasco, etcétera, etcétera. La tercera vía, bueno, pues, es la de los algoritmos, ¿no?, la del big data. A partir de ahora, si tenemos todos los datos encima de la mesa, los algoritmos van a tener el camino marcado, ¿no? Y no se van a equivocar, porque van a saber en tiempo real si hay algún atasco, ¿no?, y cuál es la vía alternativa. Si yo me vuelvo a casar, que no creo que lo haga, que lo vuelva a cometer, y celebro una boda, os aseguro que no voy a contratar un DJ. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa en una boda? ¿Qué canción es la que más suele sonar? La de Paquito Chocolatero, porque la tía Mari se empeña y está ahí en la primera, en la cabina del DJ, insistiendo hasta que consigue que la pongan, ¿no? ¿Qué es más lógico? Bueno, pues, poner Spotify. Que haga un algoritmo mezclando los gustos musicales de la mayoría o de las listas colaborativas de los invitados y asegurarnos de que vamos a dar gusto a todos, ¿no? Así tomamos las decisiones a la hora de tomar una estrategia, ¿no? Y cuando tomamos esas decisiones, las estrategias las conformamos tratando tres puntos, ¿no? El primero es el de la gestión pública, las políticas y los servicios públicos, ¿no? ¿Qué servicios públicos pongo yo a disposición, no? Esto viene muchas veces marcado por el dinero, ¿no? Por la recaudación o por los recursos que tengamos. El segundo de los puntos que tenemos que marcar a la hora de elaborar una estrategia para implementar una política es la de los recursos humanos, la de con qué talento cuento yo internamente dentro de mi administración, qué monografías, qué perfiles, qué capacidades, qué saben hacer y con qué gente cuento, ¿no? Para desarrollar y ofrecer estos servicios públicos, la del equipo. Y por último, la de la ciudadanía, ¿no? En este caso la de la juventud, que sería lo equivalente a un negocio o una empresa privada, pues los consumidores, ¿no? Aquellos aliados y destinatarios, aquella gente externa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en el primero de los puntos nosotros no podemos hacer nada. Lo que hay es lo que hay. En cambio, en los otros dos sí que podemos provocar cambios de comportamientos en las personas, ¿no? Y aquí es donde podemos actuar y podemos conseguir que hagan algo. Hay dos vías también para conseguir que una persona haga lo que necesitamos nosotros que haga, ¿no? Que consuma, que se involucre, que participe, etcétera, etcétera. Uno es a través del marketing con incentivos. Los incentivos pueden ser positivos o negativos. Es decir, te doy un premio o te pongo una sanción y una multa, ¿no? Y por la vía de 33, pues acabas haciendo lo que te estoy pidiendo que hagas. Esa es la vía del marketing que provoca esos comportamientos. Y la otra es la de la comunicación. Es decir, yo voy a impactarte, voy a tocarte la fibra y tocándote exactamente las teclas que te tengo que tocar, voy a provocar en ti un cambio de comportamiento, ¿no? Por lo tanto, debemos de realizar esa estrategia para llegar a planificar todas las acciones y, por último, medir, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que planificar o, perdón, qué es lo que tenemos que definir en esa estrategia? Bueno, pues en esa estrategia tenemos que dejar muy claro y asentar ya antes de empezar a actuar el qué decir, ¿no? El qué hacer para alcanzar qué objetivos. Nos tenemos que marcar una serie de objetivos. El segundo de los puntos que tenemos que marcar es a quién, a quién nos dirigimos. ¿A la juventud? Bueno, la juventud, yo en muchas veces, pero también no soy de la juventud. Depende qué servicios o qué políticas, no nos afecta a todos simplemente por tener 20 años. Y el tercero de los puntos es el porqué, ¿no? Pero si no pasamos esa estrategia a un plan de acción concreto, no lo planificamos, no lo organizamos y no se va a producir nada, ¿no? Porque ¿alguien me puede decir para qué sirve un cronograma? También que es un cronograma, ¿no? ¿Para qué sirve un cronograma? Para llegar por la mañana a la oficina, verlo ahí colgado y decir, ¡uh! ¡Qué burro! ¡Qué mal voy! Pero hoy, ¿qué hago? ¿Ahora qué? Exactamente qué tengo que hacer, ¿vale? Tenemos que tener un buen plan, que no es lo mismo que un cronograma. Un calendario de acciones concretas que te digan exactamente el cuándo tengo que hacer las cosas, el cómo tengo que hacer las cosas y el con qué recursos y con qué elementos y con qué herramientas tengo que hacer cada una de las cosas, ¿no? Y por último, la clave de todo esto, porque estamos hablando de que necesitamos datos también para tomar decisiones, bueno, pues para ver si vamos bien o vamos mal, necesitaremos nuevos datos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Analizar qué resultados estoy alcanzando, qué tengo que cambiar y qué falla o qué debo potenciar. Como no os habéis reído con esta slide, la vuelvo a repetir porque a mí me hace mucha gracia. ¿Por qué? Porque lo que no se mide, solo se percibe y la percepción es totalmente subjetiva. Entonces, o marcamos unos indicadores de antemano y vamos a buscarlos o estaremos, bueno, felices y contentos viviendo en la más absurda ignorancia, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de que vamos a tocar la fibra a las personas y que vamos a hacer actuaciones utilizando esa herramienta de comunicación, ojo, no existen los objetivos de comunicación. La comunicación tan solo es una herramienta para alcanzar unos objetivos que nosotros nos hayamos marcado de gestión, ¿no? Con datos podemos definir, o sea, es decir, los datos nos van a decir y nos van a indicar exactamente a quién me dirijo, quiénes son, dónde están, cómo se comportan, cómo hacerlo, es decir, el qué decir, el contenido, con qué herramientas y sobre todo el cuándo, el canal más adecuado y el momento más adecuado, ¿no? ¿Y por qué con datos? Porque los datos son la base de la sabiduría. Los datos nos indican, simplemente los datos solos por sí mismos no nos valen para nada, ¿no? Los datos nos están indicando qué sucede y dónde sucede, ¿no? Si a esos datos les dotamos de una capa de análisis, los analizamos, entendemos el por qué está sucediendo eso, ya tenemos información. Yo puedo saber que están cayendo no sé cuántas gotas o mililitros por metro cuadrado y si entiendo por qué se provoca o por qué llueve, pues ya tengo una serie de información, ¿no? Bien, ¿cómo puedo avanzar? Bueno, pues aplicando esa predicción, ¿qué pasará? Si analizo otras series de informaciones, yo alcanzo el conocimiento y puedo predecir que mañana va a llover. Vale, hasta aquí todo bien, hasta aquí los analistas de datos, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué más tenemos que dotar a esto? Bueno, pues esa capa de inteligencia, ¿no? Yo ya tengo todo el conocimiento y con todo el conocimiento y todas las cartas encima, sobre la mesa, yo podré ya realizar propuestas, ¿no? Aquí es donde deberemos aplicar esa creatividad, esa imaginación. Aquí podemos aplicar incluso hasta la intención, ¿no? Y este es el ciclo vital que tenemos que seguir, ¿no? Yo siguiendo la misma estrategia de datos, información, conocimiento, sabiduría o inteligencia, ¿qué datos tengo que analizar? Bueno, pues lo primero que tengo que analizar son los datos propios que yo tengo, de mis usuarios, de los ciudadanos, bueno, los datos que he ido recogiendo de los servicios o las políticas que he ido implementando. Tengo que darles o dotarles de contexto, ¿no? Los mezclo con los datos abiertos que ofrecen muchas administraciones públicas y organismos internacionales para saber este dato alrededor de este sistema, cómo se comporta, ¿no? Y tengo que sacar otros datos que no me los dan, ni los datos abiertos ni mis propios usuarios, sino lo que la gente espontáneamente está opinando, está diciendo, o se está comportando o se está recogiendo a través de las redes sociales y de internet, ¿no? Con eso le aplico esa inteligencia, ese business intelligence, trato esos datos, saco una serie de conclusiones, obtengo conocimiento, elaboro la estrategia porque ya ahí le aplico el conocimiento y las propuestas de qué hacer y esas propuestas las materializo en un plan. En este plan, en este caso, nosotros tenemos que definir eso, los destinatarios, el mensaje, el momento, la frecuencia, los soportes que voy a utilizar, exactamente todo. Pero, volvemos otra vez a un punto clave y es, nos tenemos que obsesionar por la trazabilidad del dato. Porque si yo he tomado decisiones con datos, pero no provoco nuevos datos que pueda recoger y validar las decisiones que he tomado, no conseguiré acertar otra vez, ¿no? Por lo tanto, tendré que marcar exactamente qué datos voy a generar, que esos datos deberán ser generados según voy actuando, y según voy aplicando y según voy gestionando las políticas públicas, según voy lanzando esos mensajes para ver si consigo impactar y cambiar comportamientos o producir comportamientos en las personas y a partir de ahí esos datos conformarán o vivirán, formarán parte de unos indicadores, de una información, que es lo que yo voy a medir, esos indicadores que van asociados a mis objetivos de gestión pública o a mis objetivos de negocio, ¿no? Eso es lo que me va a decir otra vez el cómo voy, que tengo que cambiar y volver al ciclo para aplicar de nuevo la inteligencia y modificar, mejorar, corregir, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, si todo está basado en datos, pues la política, los valores, los objetivos, ¿dónde quedan? Bueno, pues están en muchos de los puntos, ¿no? Es muy diferente quién está, o sea, incide mucho en el resultado en función de quién está haciendo una cosa u otra, ¿no? ¿Dónde está la política? En los puntos rojos, ¿qué necesidades quiero cubrir? Lo más importante antes de hacer un proyecto de Big Data es, bueno, la dispuesta, ¿no? Yo qué tengo que resolver. A partir de ahí, cuando aplico el conocimiento, también yo tengo mi experiencia, mi trayectoria, sé lo que está funcionando, lo que no, ¿no? Puedo probar cosas nuevas, pero hay algo que me avala, ¿no? En ese conocimiento. Y a la hora de aplicar esa estrategia, otra vez vuelvo a aplicar la política pública. Es decir, ¿qué políticas quiero implementar yo, no? A la hora de ejecutar, por supuesto, cómo estoy gobernando, cómo estoy actuando, cómo estoy gestionando las políticas públicas. ¿Qué indicadores me marco? Depende de lo que esté midiendo, ¿me estaré haciendo trampas al solitario o no? Y, bueno, eso forma parte de ese gran mundo que es la transparencia y dentro de la transparencia la rendición de cuentas, ¿no? ¿Para qué? Para, bueno, ver, integrar a la ciudadanía también en cómo corrijo errores y cómo mejoro. Lo más importante de todo es evitar el ruido. Es decir, si yo quiero llegar a alguien, a una persona, compito con millones de canales, millones de mensajes y millones de emisores que todo el día están bombardeándonos en esta época, en esta era de la comunicación, ¿no? Entonces, la pregunta aquí suele ser ¿qué canal es más adecuado? O sea, ¿cuál es primero, no? El huevo o la gallina. Yo para comunicar tengo que estar en LinkedIn, para comunicar con los jóvenes en Snapchat, en Instagram, ¿dónde están los jóvenes? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Bueno, pues la pregunta del millón no tiene respuesta. Porque pueden estar en un montón de canales, pueden utilizar un montón de redes sociales, pero el mensaje será lo que marque. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, perdón a los que me han oído alguna otra vez. Tengo un niño de tres años que va a la guardería y la profesora de mi hijo ha decidido hacer, ya he dicho, bueno, padres, todos con teléfono móvil, todos tienen WhatsApp, se comunican por ahí. Voy a hacer un grupo de WhatsApp, los famosos grupos de WhatsApp de los padres, ¿no? Utiliza bien el grupo de WhatsApp, ¿por qué? Porque a través de ese grupo, de ese canal, ella nos pone fotos y vídeos de cuando es un cumpleaños o cuando están haciendo una actividad o todos juntos jugando o nos da avisos, mañana traer no sé qué para pasar o tal, ¿vale? Nos da órdenes, ¿vale? ¿Qué pasa el día que mi niño muerde o pega? Que como me lo diga por WhatsApp, la que muerde o pega soy yo, ¿no? ¿Qué marca aquí, el canal o el mensaje? ¿Qué es lo importante? El mensaje. Y esto lo vemos súper claro. Eso me lo tendrá que decir cuando voy a buscarle o voy a llamarme por teléfono o una reunión, no sé, pero no por WhatsApp. Lo vemos muy ilógico en la vida, pero no en las políticas públicas. Utilizamos las redes sociales para contar todo y al final, bueno, pues hay mensajes que no son bien recibidos a través de esos canales y lo que estamos produciendo es una especie de spam. O sea, si a mí la profesora de mi hijo me empieza a mandar, en vez de las cosas que me interesan por WhatsApp, vídeos o fotos o mensajes de estos virales, mandarlo a la cadena, no sé cuántos, entonces te tocará la lotería, etc., etc., pues yo que voy a hacer bloquearla. Eso es lo que acabamos consiguiendo muchas veces desde las administraciones públicas. Por lo tanto, lo primero será el mensaje y el mensaje deberá corresponder a un objetivo. Yo no he venido aquí a hablar porque sí, porque me gusta mucho hablar y daros una chapa. No, yo tengo un objetivo muy claro. Yo estoy diciendo exactamente lo que tengo que decir o lo que he pensado que es más adecuado que tengo que decir para provocar en vosotros un comportamiento concreto. O sea, no he venido a hablaros de otras cosas, he venido a hablaros de un tema que vosotros, en principio, estáis interesados en. Y este sería el funnel, ¿no?, el embudo de la comunicación para alcanzar ese plan estratégico de alcanzar unos objetivos, ¿no? Que sería, bueno, pues empezamos al principio por trabajar la audiencia y la notoriedad ofreciendo información. Después ya empezaríamos a trabajar el conocimiento y la captación, la fase de transparencia. Pasaríamos al punto de la conexión y consideración donde la gente ya empieza a tener una afinidad contigo, se involucra y empezamos a hablar de participación. Convertimos su acción, es decir, colaboran, ya se han involucrado, están con nosotros y por último hay que sostener eso, o sea, hay que generar un valor público y una recomendación fidelización, es decir, mantener los cienes, ¿no? Por lo tanto, volvemos a hablar de cómo comportar, cómo provocar comportamientos y para provocar comportamientos habíamos dicho que había que tocar la fibra, ¿no? ¿Qué tres cosas nos tocan la fibra a las personas, no? Bueno, pues la primera de ellas es porque tengamos una necesidad. Podemos tener una necesidad que puede ser personal o puede ser una necesidad laboral. Yo me dedico al tema de los datos y cuando hay visualizaciones de datos tengo una necesidad de conocer cómo se ha hecho para enseñárselo a otros clientes o aprender de ello, ¿no? Podemos tener una necesidad personal y es, pues bueno, ahora, yo qué sé, el tema de los comedores infantiles, etcétera, etcétera, porque tengo un niño en esa edad, ¿no? Hace cuatro años, pues a mí no me hables de guarderías ni de conciliación ni nada, nada, porque no tenía ningún aspecto que trabajar, ¿no? El segundo de los puntos es por el expertise y puedes ser experto en algo sin tener 30 másteres, ¿eh? Puedes ser experto porque es tu trabajo y es a lo que te dedicas o porque es tu afición. Gonzalo, el fundador de Wikiofs, que luego hablaremos de Wikiofs, es aficionado a la pesca. A él me gusta pescar y cuando hay una nueva normativa, pues está muy interesado en colaborar, en conocerla, en recibir al final esa serie de mensajes, ¿no? Y el tercero de ellos es por solidaridad y la solidaridad solamente la sentimos o afloramos nuestra solidaridad en dos momentos, ¿no? Uno de ellos cuando tenemos algo cercano, algo cercano, un caso cercano que nos ha impactado, que hemos conocido y que nos ha llegado, ¿no? ¿Cómo de cercano tiene que ser? Bueno, pues ahí es como nos impacta el caso, ¿no? Yo tengo una amiga que tiene un hijo con una enfermedad rara, cada vez que oigo algo de ese caso, pongo la antena y estoy alerta, ¿no? Y otro cuando hay una catástrofe. Y una catástrofe no tiene que ser un terremoto, que también, ¿no? Pero, bueno, pues pueden ser los incendios en Galicia, etcétera, etcétera. Hoy no nos acordamos de la gente que se le ha quemado la casa en Galicia, hace no tanto, ¿no? Pero en ese momento sí, ¿por qué? Porque todos nos podemos poner en la piel de esas personas sino en tiempos identificados y vemos que nos puede llegar a pasar, ¿no? Y diréis, bueno, es cuestión de ética, es que hay gente que es mejor persona que otra, es que unos son muy malos y otros son hermanas de la caridad y buenísimas personas. Bueno, pues no, no es cuestión de ética, sino del esfuerzo que cada uno pueda hacer para alcanzar un objetivo, ¿no? Entonces, nosotros estamos hablando de cómo involucrar a los jóvenes en las políticas públicas, deberíamos decir, de ver cuánto de esfuerzo tienen que hacer ellos para poderse involucrar al margen del beneficio que vayan a sacar, que luego veremos, ¿no? Os pongo un ejemplo con el chocolate de Mercado Justo. Si ya ahora os voy a elegir, tengo, y os la regalo además, simplemente deberíais elegir una tableta u otra, la de marca blanca de Eroski o de Hacendado, o de Mercadona, o la de Mercado Justo. ¿Quién elegiría la tableta de marca blanca? ¿Vale? Porque ha dado un paso más, ¿vale? Ha dado un paso más en cuanto a, bueno, una vale 0,79 y la otra a partir de 5 euros. Está duro. Ah, ahí ya empezamos a tener una barrera, ¿no? Y luego el acceso. Yo voy al lineal del supermercado y la de marca blanca ahí está, con la de otras marcas. Pero la de Mercado Justo igual no la tengo en el lineal del supermercado. Igual tengo que coger el coche, irme a una tienda de Likatese, no sé qué, tal, por muy Vitoria Verde que sea, igual no tengo toda Vitoria, tengo que irme al aeropuerto, no sé dónde, que hay una tienda específica, no lo sé. El acceso puede que sea una barrera, ¿no? si no lo tenemos fácil. Y por último, el uso que yo le voy a dar. Sí, chicos, y tal, para ver la tele o mientras estoy trabajando con el ordenador que no me entere, me tampo una tableta entera, ¿qué más me da? Una que otra. Si no me aclara. Ah, es que viene una visita hoy a casa. Bueno, pues entonces igual sí, no lo voy a sacar, la de Hacienda, voy a sacar una en condiciones, ¿no? Esto trasladado a las políticas públicas, pues es un poco lo mismo. Tenemos una necesidad, es decir, yo tengo 40 años, a mí ahora, por mucho que me hables de que me involucre en las políticas de las pensiones, pues yo, chicos, no sé si es que me siento demasiado joven, pero lo veo muy lejano. Dentro de 20 años no sé dónde voy a estar. Yo ahora mismo no tengo una necesidad o no soy capaz de verla. Si me obligas mucho y me das mucho la chapa y tal, pues igual sí, pero yo hoy me he levantado por la mañana y os aseguro que lo último que he pensado ha sido en mi pensión. Llamarme poco previsora, pero es que no sé si va a haber. Otra cosa es que va, esté de acuerdo con las manifestaciones, sí, pero yo involucrarme de primeras, o sea, que parta de mí, que tenga una necesidad, no la tengo. Acceso. Oye, es que tenéis que dejar de trabajar durante tres días, muchos autónomos tal y cual, no vais a facturar, vais a venir aquí, vamos a estar en una jornada, vais a participar, o te tienes que sacar el DNI electrónico, validarte no sé qué, la aplicación de tal, el plugin de tal, instalarte no sé qué y entonces participar. Pues igual me lo pones un poco difícil. Si no accedo así a la primera en el momento en el que yo quiero, o puedo, o me viene bien, igual ya no me involucro tanto. Beneficio. ¿Yo qué voy a sacar? No, vamos a co-crear entre todos el parque que está en el pueblo de al lado. Si no, y nunca. ¿Para qué voy a participar en esto? Si yo no lo voy a usar. Y por último, la credibilidad. ¿Para qué? Si luego cambian al director de turno, al político de turno, llegan las elecciones y no tal, y luego lo aprueban y vete a saber el momento en el que no sé qué, y luego llega otro con otras ideas y esto no se mantiene. Y yo estaba aquí trabajando y colaborando y esto no, ya tengo ejemplos del pasado que al final no llegó a nada. Entonces, tenemos que trabajar esos cuatro puntos y por igual para conseguir que vengan. ¿Y por qué? porque el éxito se corresponde con el acierto, es decir, yo tengo que localizar a esas personas que cumplan todos esos requisitos, a esas personas que puedan acceder, que tengan una necesidad, que quieran, o que, en definitiva, que tengan una necesidad para que lo que yo les voy a pedir, bueno, pues ellos lo quieran obtener, ¿no? ¿Cómo conocemos esas necesidades? ¿Necesidades? Bueno, pues las necesidades no las he inventado yo, están más que inventadas, ¿no? Y los humanos tenemos estas cinco necesidades de la pirámide de mar. Las necesidades básicas y fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades de afiliación o pertenencia, las necesidades de reconocimiento y las necesidades de autorrealización. ¿Y esto cómo lo trasladamos? Bueno, pues lo trasladamos en los beneficios que ellos van a sacar. Es decir, yo una necesidad que tengo, la tengo que traducir para que me pueda involucrar en ello en yo qué voy a sacar de esto, ¿Qué necesidad voy a verme cubierta? Es decir, ¿qué beneficio voy a obtener, ¿no? En el caso de las necesidades personales serían estas, en el caso de las administraciones públicas serían estas otras, en el caso de una empresa son estas, la rentabilidad es la más básica, si no, no existo. En el trabajo, los trabajadores tenemos estas necesidades, estado de salud físico y mental, un empleo estable y seguridad familiar y por último, bueno, pues el comportamiento proactivo, ser líderes. ¿Y esto cómo lo traducimos? Bueno, pues en qué expectativas estoy generando yo para cubrir esas necesidades. O sea, yo que voy a hacer una serie de políticas públicas y quiero que sean asumidas y co-creadas y participadas y que la gente esté involucrada, bueno, pues qué les voy a ofrecer, y para saber qué les voy a ofrecer cubriendo las necesidades tengo que saber yo exactamente dónde estoy. Es decir, si yo soy Coca-Cola estoy vendiendo y estoy ofreciendo una necesidad básica que es que cubro la serie. ¿El agua también lo cubre? ¿El agua de marca blanca? ¿El agua del grifo? Sí. Pero yo Coca-Cola que no vendo agua, que vendo... que vendo Coca-Cola ¿qué estoy ofreciendo? Que te voy a pagar la sed y eso es lo que te vendo y eso es lo que te cubro. ¿Vale? Si soy Evian, ¿qué te estoy ofreciendo? Te doy agua, ¿eh? ¿Qué te estoy ofreciendo? ¿Cubrirte la necesidad de apagar la sed? Pues no, porque para eso está el agua del grifo. Yo te estoy ofreciendo un estatus, una marca, una identificación, ¿no? El instituto de empresa ¿qué te ofrece? ¿La autorrealización como Foxeys School que es una escuela de negocios online y la formación, ¿no? ¿Qué está ofreciendo? Por supuesto que te da eso. Su modelo de negocio será el darte clases, pero ¿qué te está ofreciendo a cambio? ¿Cuál es la necesidad que a ti te cubre? ¿Por qué eliges un centro y no otro? Bueno, pues por el pertenecer a los antiguos alumnos, a ese grupo, a ese club, a ese entorno, ¿no? Por una necesidad de pertenencia. Por lo tanto, tenemos que ser muy claros en qué estamos nosotros solucionando, ¿no? Qué expectativas estamos cumpliendo y para dar respuesta al por qué actúan las personas, ¿no? Y nosotros, ¿por qué actuamos? Bueno, pues actuamos porque tenemos que obtener, cubrir una necesidad y obtener unos beneficios para cubrirla, ¿no? Y al principio, bueno, pues nos vamos a fijar en algo tan simple como los atributos. Es decir, a mí me sirve, me soluciona un problema una necesidad. Yo te vendo coches ecológicos, vale, no necesito un coche porque, uno, no tengo carne de conducir, dos, trabajo y me relaciono y me muevo alrededor de mi entorno, tengo un buen transporte público, mi familia tiene coche y si hago un viaje tal, existe bla, bla, car, etcétera, etcétera. Yo no me voy a comprar un coche por mucho que tú me digas que es un coche ecológico, muy bien, pero no me cubres una necesidad porque no tengo la necesidad. A mí déjame en paz. O sea, no podemos intentar enseñarnos en que involucrar a personas que no les estamos cubriendo ninguna necesidad y ese es el punto número uno porque decimos, bueno, lo comunicaremos a todos y que vengan todos y a partir de ahí el que quiera. No, no, es que si no tienen una necesidad no van a venir por ese orden. Después, ¿cuál será el siguiente punto? Vale, tengo una necesidad, estoy pensando en comprarme un coche. Bueno, pues hablemos de los valores, ¿no? Hablemos de esas expectativas que yo te he generado. ¿Te hacen sentir mejor? ¿Te cubre un bienestar personal, sí o no? Bueno, es que, mira, me estás vendiendo un coche que es negro y a mí el negro me deprime. Qué tontería, pues no, porque igual el otro es menos ecológico, pero yo quiero un coche rojo porque es el color de mi vida y porque me sube el ánimo y es como el pintalabios. Bueno, pues es que hay que entenderlo por mucho que nosotros intentemos convencerle con el último, ¿no? Que es el bienestar colectivo, el contribuye al bien común, ¿vale? Es rojo como yo quiero, tengo una necesidad de un coche y encima contribuyo a, bueno, pues el medio ambiente. ¿Por qué? Porque al final actuamos por dos motivos, ¿no? Los prácticos, por motivos prácticos, necesito esto y punto o por motivos emocionales, ¿no? Y he puesto un poco más en pequeño o por principios. Hablamos de datos, hablamos de que vamos a tomar decisiones basándonos en datos y qué datos componen ese Big Data, ¿no? Porque el Big Data suena tan, pero luego yo en mi oficina tengo que tomar una serie de decisiones concretas con un programa y, bueno, ¿de dónde los saco, ¿no? Bueno, pues primero tenemos que sacar nuestros propios datos, ¿vale? De nuestros usuarios, los datos, cumpliendo la ley de protección de datos, por favor, los que estamos recogiendo, ¿no? De los usos, los registros, etcétera, etcétera, los tenemos que auditar, limpiarlos y prepararlos para tratar, ¿vale? Si los datos no están bien estructurados no nos van a servir para nada, no los podemos analizar, no los podemos mezclar. El segundo de los puntos os lo he nombrado antes, ¿vale? Son aquellos datos abiertos, muchas administraciones públicas, alguna empresa, muy pocas todavía, abren esos datos para que nosotros podamos dotar de contexto a los otros datos y los podamos cruzar, ¿no? El tercero son los que os decía antes también, esos datos sociales que los obtenemos a través de la escucha activa, a través de medir y a través de provocar acciones. Yo puedo lanzar una pregunta y en función de la respuesta o puedo lanzar un producto, puedo lanzar un vídeo, puedo lanzar una comunicación y a través de la reacción de las personas o los comentarios o lo que estén diciendo, a partir de ahí también puedo medir algo si no lo han dicho previamente, espontáneamente, ¿no? Y por último, nos faltan un grupo de datos que son los datos a conseguir. Aquí sí, aquí deberé romper la cabeza, aplicar la creatividad y ver cómo soy yo merecedora de conseguir estos datos. Hago un concurso, un evento, les explico por qué lo quiero, se los pido directamente para estos fines, lo explico claramente, etcétera. Tenemos los datos, pero esto no debería ser el primer paso, ¿vale? Lo primero de todo es la best question, es decir, ¿yo qué quiero llegar a responder? ¿Yo qué quiero llegar a solucionar? ¿Cuál es mi objetivo? A partir de ahí, sí, ¿a qué datos tengo que preguntar para obtener esta respuesta, no? Y todo esto lo hacemos para ser inteligentes, esto que está tan de moda, Ciudades inteligentes, ¿por qué son las ciudades inteligentes? Porque toman decisiones basándose en datos. Solamente somos inteligencias, acordáis de la pirámide de antes, si estamos tomando decisiones basándonos en datos y no nos las estamos inventando, ¿no? Pero para que seamos inteligentes como sociedad, necesitamos que dos grupos sean inteligentes, ¿no? Por una parte, las administraciones públicas y no vale solamente con la mía. Si el ayuntamiento de Vitoria Gasteiz es muy inteligente, pero el gobierno vasco es muy tonto, no vale tampoco, ¿vale? O sea, todos tenemos que ser inteligentes. ¿Por qué? Porque nos tendremos que cruzar esa información y porque hay competencias que la delimitación no está tan clara muchas veces a la hora de obtener información para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, nosotros y las administraciones colindantes. Y las ciudades inteligentes muchas veces se están olvidando de que para que las ciudades sean inteligentes necesitan no solo ser inteligentes ellas, sino también sus ciudadanos y sus empresas. Es decir, que los propios ciudadanos puedan tomar decisiones basándose en datos y que las propias empresas puedan tomar decisiones basándose en datos. ¿Qué es lo que nos pasa? Que si bien hoy la ley de protección de datos nos salvaguarda ante terceros de que podamos hacer o de que no hagan un uso indebido con nuestros datos o nuestra información, todavía no nos permiten el que podamos acceder directamente y descargarnos esos datos en un formato reutilizable. Habíamos visto que para tratar esos datos y para tomar decisiones esos datos tenían que estar bien estructurados y tenían que ser fiables. Si yo hoy le doy mis datos a Telefónica, me puedo bajar un PDF o una especie de Excel a veces, con el BBV, por ejemplo, sí que puedo bajarme un Excel, pero no un histórico de X tiempo, etcétera, etcétera. O no los parámetros que yo quiero medir. Por lo tanto, necesitamos los ciudadanos que también, tanto las administraciones públicas como las empresas privadas, nos devuelvan nuestros datos, nuestros datos. Yo no quiero los vuestros, yo solamente quiero los míos. ¿Para qué? Para tomar decisiones inteligentes. Es exactamente igual que lo pueden hacer las administraciones o lo pueden hacer las empresas. Yo quiero decidir esta tarde a qué par que voy, no solamente porque la calidad del aire me diga el ayuntamiento que ya es buena, sino porque en función de esos parámetros o lo que ellos consideran que es buena, puede que para mí, por mis antecedentes o por mi ADN o por mis enfermedades actuales, no sea tan buena o no sea tan conveniente. Y además, quiero mezclarlos con los de mi hijo y además, quiero ver si me pilla bien o estoy consumiendo mucho para llegar hasta allí o no. O sea, tengo que tomar mis propias decisiones. Lo que pasa es que esto no lo vamos a conseguir hasta que, bueno, pues estas leyes y normas no se modifiquen, no avancen y nos devuelvan este derecho a los ciudadanos de poder acceder a nuestros propios datos. Por lo tanto, ¿qué es lo que falta a la hora de la participación, de cómo alcanzar esa participación con los ciudadanos, en este caso, con la juventud? Bueno, pues en el caso de la transparencia y de las políticas públicas, no solo cumplir, sino serlo de verdad. O sea, la transparencia y la participación solamente será efectiva cuando es útil, es decir, cuando hay un retorno de la inversión, tanto económico como social. O sea, cuando yo te cuento algo, soy transparente como administración y tú lo utilizas para algo, para tomar decisión, para un comportamiento, para montar un modelo de negocio, para lo que sea. Pero si yo te estoy contando cuántos autobuses hay en la ciudad y cuántas paradas de no sé qué y tú esa información no la utilizas para nada porque no la utilizas para nada, pues no sirve. Y cuando hay garantías de que se hace con conocimiento de causa, porque yo cómo puedo participar si no sé todos los aspectos y me estás ocultando algunos datos, mi toma de decisiones o mi involucración o mi participación en las políticas públicas no puede ser garante. ¿Cómo alcanzamos ese retorno? Lo primero hay que reutilizar esa información. Los ciudadanos y la juventud lo que deberían hacer sería poder tomar esas decisiones y poder generar valor con lo que las administraciones les está ofreciendo. Accesibilizar, es decir, deberíamos poder encontrar esa información pero no solamente cuando la estamos buscando sino como nos han hipersegmentado y nos han conocido y nos han determinado también a partir de los datos nos deberían acercar y poner en nuestras manos exactamente aquellos datos y aquella información que nosotros vamos a necesitar. No nos importa lo mismo que los mensajes porque al final acabaremos generando demasiado ruido. Y por último traducir. ¿Para qué? Para que sea entendible y cómo se traduce los datos, cómo se traduce la información o la transparencia. Bueno, pues haciendo la visual, visualizándola, más comprensible, contextualizándola. Nos gastamos mucho o poco en esta serie de medidas o en estos programas. Bueno, pues ¿qué es mucho o poco y en función y en relación con qué? Y por último cubriendo esas necesidades y esos beneficios y esas expectativas. porque hablamos mucho de cómo involucrar a los jóvenes en las propias políticas públicas que a ellos les afecta, ¿vale? Pero no sabemos si esas decisiones participativas son las mejores, no sabemos si son las más exitosas, equitativas, justas, beneficiosas, sostenibles, etcétera, etcétera. Porque primero nos tenemos que plantear si sirven para algo, ¿no? el hecho de involucrarlos o de recoger esa participación. O nos vamos a quedar en el punto número uno como empezaba la ponencia que era hablando de las evidencias, ¿no? Nos se comprometen con nosotros y luego fallan. ¿Cómo les involucramos? ¿Cómo involucramos a la juventud? Bueno, pues atacando estos siete puntos, ¿no? Primero nos tenemos que preguntar si ellos no se enteran. ¿Y si yo como joven no me entero? ¿Estás haciendo un programa, tomando una decisión que a mí me afecta y yo no me entero? No puedo participar. Ya aquí tenemos un fallo de comunicación, ¿no? No, no, no. No puedes contar conmigo. O ¿Y si no tengo tiempo, recursos? Como hablábamos antes, ¿no? Hacemos unas jornadas de no sé qué, les traemos y les preguntamos de una dinámica y tal. Bueno, es que tengo un examen mañana. O sea, ¿o tengo que trabajar o me voy de vacaciones? ¿Y si no se enteran más afectados? Es decir, si no tengo capacidad de movilización. En mi pueblo, yo soy de Ghecho, como en todos los municipios, tenemos presupuestos participativos. Vale, soy emprendedora y una compañera me manda un email un día y me dice, oye, no, ya salieron presupuestos participativos, 500.000 euros para ayudas a los emprendedores y el resto de cosas aquí están. Vota a la de los emprendedores. Vale, ¿yo qué hago? Se lo doy a Tokiski, mando un email y tal, a todos mis conocidos, eh, chicos, vota a emprendedores. ¿Qué pasa con mi vecina, la de arriba, que tiene 80 años y que tiene otras necesidades y que no tiene capacidad de movilización? Aunque se haya enterado, aunque pueda participar por otras vías que no sea internet, ¿cómo ella difunde a tantas personas si casi no puede salir de casa? Bueno, pues unos tienen más capacidad de, eso pasa mucho con los concursos, ¿no? Unos tienen más capacidad de movilización que otros y al final acaban ganando cosas que igual no son justas o equitativas, ¿no? Y si no tengo todo el conocimiento, capacidad de decisión, es que yo no soy urbanista, me estáis pidiendo que defina una pista de skate o un parque o lo que sea y, bueno, yo no soy criminóloga, yo no sé si aquí hay un punto negro en el cual puede haber, bueno, pues peligros y no lo estoy viendo. Yo estoy pensando en, no sé, en lo que a mí se me ocurra como usuaria, pero no porque sea usuaria tengo todas las claves de lo que hay que tener en cuenta a la hora de definir una cosa de estas, ¿no? Y si pienso exclusivamente en mi beneficio personal, yo vivo en este entorno y aquí, si estamos hablando de arreglar mi calle, muy bien, pero si ya hablamos de la calle de enfrente y no voy a pasar, ¿para qué me voy a involucrar y deciros cómo hacerse, ¿no? No tengo tiempo ni me apetece. Luego esta es otra y si contentamos a todos, venga, vamos a hacer algo co-creado y en la co-creación parece que hay que tener en cuenta todas las sensibilidades. ¿Qué hacemos? ¿Un Frankenstein? Nadie está contento porque hacemos una, nos quedamos ahí a medias de ni para ti ni para mí y venga, llegamos a un acuerdo. Y aunque lleguemos a ese acuerdo, si al final esa solución no es perfecta, pues tampoco nos sirve. Y por último, ¿y si no contentamos a ninguno? Ah, yo no he ganado, pero como he participado me creo tan contenta, ¿no? Mira, yo tengo mucha manía personal porque me cae mal Mariano Rajoy, ¿vale? a mí no me gusta. Él como persona, no estoy hablando del PP, él, me cae fatal. Yo no le he votado, vale, yo he votado en las elecciones. Vale, ¿qué es lo que ha pasado? Mariano Rajoy ha votado, o sea, ha ganado en unas elecciones democráticas. Perfecto. Y todos asumimos que es el presidente del gobierno. Por eso yo estoy contenta y orgullosa y me parece fenomenal lo que haga mi presidente del gobierno. No. Y voy a estar cuatro años encabronada con esa opción no contenta. Y he participado en lo más democrático que existe, que son las elecciones. No digo que haya que cargarse las elecciones, ¿no? A veces no hay soluciones intermedias. Pero eso no significa que la siguiente opción, que es la que yo tenía, no digo la segunda ni nada, sino la otra opción, ya está. La que ha ganado o la mía. Para mí. No hay más. No, no, no he quedado satisfecha, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ese tema de la participación que está un poco manoseada, igual la tenemos que llevar o evolucionar hacia la colaboración. Igual tenemos que aplicar la creatividad para elegir entre tipos de respuestas o soluciones. O sea, los datos ya nos han avalado, ya nos están diciendo qué val sería lo mejor a partir de ahí que tenemos varias opciones y varias decisiones para tomar. Entonces sí. Pero entonces ya tenemos unos mínimos, un mínimo común denominador y unas garantías, bueno, pues viables, ¿no? Tenemos que validar las conclusiones, lo que nos indican los datos y probarlo y ser usuarios y, bueno, corroborar y volver a generar datos para ver si estamos haciéndolo bien. Una forma de participar es eso, es utilizar las cosas, reportar, también. O compartir las responsabilidades. más que participar, igual pasar al doing, ¿no? Al hacer una gran nevada. Aquí lo vemos raro. Pero vete a un país nórdico, que hay una gran nevada, ¿no van a tener 300.000 quitanieves para uno o dos días cada diez años? Igual tenemos que sacar la pala. Y sé que este tema aquí en Vitoria ha tenido su controversia. Pero, claro, si nos dicen esa misma mañana, saca la pala y limpia, ah, no, yo ya pago mis impuestos por mi calle, no ha pasado la máquina quitanieves por la otra cita. Bueno, igual si hemos llegado entre todos a este punto y hemos visto cuánto cuesta tener no sé cuántas máquinas, poner este dispositivo, hemos actuado con responsabilidad, con previsión y sabemos que va a caer esa nevada, podemos pasar a la colaboración, ¿no? Yo no digo de la noche a la mañana, pero con una serie de pasos, ¿no? Hablábamos de Vitoria, de Vitoria Joven, de involucrar a la ciudadanía y otro de los puntos de estas jornadas es el retener y generar talento, ¿no? O sea, nosotros queremos que los jóvenes de Vitoria, bueno, pues, tener una ciudad más joven con gente más preparada, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar de talento y vamos a ver este vídeo y vamos a ver este vídeo. ¡Gracias! 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 con sus objetivos y con su forma de vida, que ya sabemos cómo son. Y por último, retenerles porque van a ser tus mejores aliados. Ellos van a atraer a más, van a ser tus embajadores, van a estar contentos y te van a promocionar. Cambiamos de funnel. En el caso del Inbound Recruiting, tendemos que dar a conocer lo que somos. Para captarles, pasar a que nos consideren y a que se planteen el querer trabajar y el querer estar aquí. Pasar a la acción con conversión y por último, esa recomendación o fidelización. Os voy a dar una serie de datos para que veáis que... Bueno, los porcentajes están en amarillo, no se ven, pero creo que están en las líneas. ¿Por qué tenemos que cambiar de técnicas? Y decimos, bueno, es que nosotros actualmente cogemos y hacemos publicaciones de ofertas de empleo, las que tenemos, o de los programas públicos y de lo maravillosos que somos, y esperamos a que vengan. ¿Por qué no podemos estar esperando a que ellos vengan y contesten a nuestras ofertas de empleo? Y tenemos que ir a buscarles, ¿no? O aplicar el Inbound Recruiting. Porque si solo publicas una oferta en un portal, solamente vas a llegar al 15% del mercado de candidatos activos. ¿Qué queremos? ¿Candidatos activos o candidatos pasivos? ¿Queremos candidatos pasivos? Ahí es donde está el talento. Candidatos activos son los que están desesperados buscando un empleo y que van a cambiar simplemente en cuanto les cambien el sueldo. O sea, se van a mover simplemente por intereses económicos. Entonces, nosotros necesitamos candidatos pasivos, aquellos que no están buscando, pero que si tú les llamas y les ofreces otro tipo de cosas, se van a venir a trabajar contigo, ¿no? Antes de seguir con las estadísticas que os voy a leer de una forma muy rápida, os voy a contar el caso de mi socio, ¿vale? Yo tengo un socio tecnológico, una opinión de Startup, y mi socio tecnológico es joven y vive en Zaragoza. Es muy de Zaragoza, ¿vale? Él es un tecnólogo brutal, buenísimo, ha tenido unas ofertas impresionantes en Madrid de trabajo y él no se ha ido simplemente por el motivo de que es de Zaragoza, que le gusta vivir en Zaragoza, que le gusta la ciudad, que están sus amigos y a él le flipa beber cervezas, ¿vale? No es un friki de la marca de la cerveza en concreto ni el sabor, no, a él lo que le gusta es el momento, cervezas con los amigos, el pub y el bar y disfrutar de una buena cerveza. Bueno, le ha llegado un mensaje el otro día de una empresa de Dublín, de Irlanda. En la primera línea le han dicho la empresa que es así como por encima, en la segunda lo que están buscando, pues tecnólogo y, bueno, los tecnólogos están muy cotizados, ¿no? Le llegan ofertas continuamente que ni lee, ni siquiera las abre. Bueno, ¿por qué ha abierto esta? Porque la tercera línea y con un vídeo así de grande le han explicado lo estupenda que es la cerveza Guinness irlandesa y la vida que hay alrededor de tomar cervezas, ¿vale? ¿Qué me está pensando? ¿Lo digo en serio? Han hecho una adaptación directamente a lo que él le motivaba. Le han investigado y han visto que en redes sociales estamos todo el día vacilando con toma de una caña, ¿vale? Entonces, no han hablado del salario, que lo adaptan por supuesto que es adecuado, no han hablado exactamente del código que tendría que programar, ¿no? Han hablado de la compañía y de lo importante que es vivir en Dublín, lo que le va a gustar y cómo se va a sentir él y unos vídeos de la gente, los pubs pasándoselo. Por lo tanto, si estamos intentando captar a gente publicando y contando cosas así al tuntún, solamente vamos a captar ese 15% y vamos a dejar fuera, que es lo más grave, al 85% del mercado, ¿no? El 84% de las personas que están trabajando se pensarían si cambiar de empleo ante una oferta, esos son estos candidatos pasivos. Solo el 3% de las personas están buscando empleo activamente en España. El 66% de los candidatos se informan de los valores y la cultura de la empresa antes de escribirse a una oferta. Es decir, hay más cosas más allá del dinero, ¿no? El 50% por la visión y la misión de la empresa, el 55% valoran las opiniones de los empleados de la empresa antes incluso de escribirse. O sea, ellos quieren saber cómo es trabajar ahí, cómo es un día a día, cómo son los compañeros, qué es lo que van a decir. Los candidatos que comparten la cultura y la misión de la empresa aumentan luego un 20% su fidelización, porque ellos ya están convencidos. O sea, a mí me gusta Decathlon, van de bicicleta y me gusta la filosofía que tiene la tienda, aunque me dedique al marketing. Es decir, si me llaman mañana para trabajar en marketing de Decathlon, pues ya es una empresa que, bueno, se ha currado lo otro. Va a estar más afil a si me llaman de una empresa que hace entornillos. Los que comparten esta cultura y misión también aumentan un 30% su rendimiento porque están más motivados y más apasionados, y además un 57% su promoción porque se convierten en bajadores. Por lo tanto, sin Empower Recruiting, si no hacemos este tipo de técnicas de captación con datos, Big Data, todo lo que os he contado antes, de ir segmentando y hablando, intentando cambiar comportamientos en las personas, solamente van a llegar los candidatos activos. Y aún así, no sabemos si el talento que buscamos está ahí. Se invierten muchos recursos en búsquedas directas y solo el 3%, como decíamos, está en búsqueda activa. Cuando se hace una oferta en frío, además, con los que encajan, no hay engagement con la empresa, solamente es el puesto de trabajo exacto. Entonces, compites también con otras compañías, con otras ciudades y con otras ofertas que hagan a esos candidatos. La criba es muy costosa, además, para descartar los candidatos que no conectan al final con la cultura de la empresa, porque van a venir ahí y te dicen, no, tu compañía es una mierda. Con IBA Recruiting, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues captar ese talento de aquellas personas que no están buscando empleo. El contacto no es frío, porque ellos ya están motivados y te van a recibir bien. No hace falta hacer esa criba, porque los candidatos ya conectan con la cultura de la empresa. Y son ellos los que desean formar parte. Además, tanto los trabajadores como los candidatos hacen de embajadores de marca, aunque no les selecciones, si les has tratado bien durante el proceso y les has contado las bondades de la ciudad y las bondades del puesto de trabajo, les puedes retener, construir una base de datos también de candidatos que puedes utilizar luego en el momento justo en el que necesites, mejorar esa experiencia, agilizar la gestión y los procesos de selección de talento y ayudar a trabajar la marca y al final atraer a más candidatos de mejor calidad. Entonces, tendríamos estas seis fases, aunque la primera y la última es la fase de la estrategia, de cómo planificar esto. Entonces, el objetivo sería alinear a la compañía en la primera fase. Nos vamos a dirigir siempre a esos empleados que ya tenemos para que se conviertan en embajadores y a nuestras bases de datos. El resultado es que les vamos a motivar. Deberíamos trabajar y hablar de la marca Vitoria y de la marca Vitoria-Gasteiz y de la marca de la empresa en sí y trabajar esa audiencia y esa notoriedad. El segundo de los objetivos en la siguiente fase, que sería ya el vamos a atraerles aquí, vamos a difundir cómo somos, les vamos a seducir, para pasar a que nos acaben deseando, se enamoren de nosotros, nos promocionen y les acaben fidelizando y reteniendo ese talento. Vamos a hablar ahora de... O voy a aprovechar para hacer una pregunta en cuestión de la presentación, pero para ello vamos a hablar de una herramienta nueva que se llama WikiOps y que nos la va a presentar Andrés Fernández. Y esta, si podéis cambiar la presentación, y esta va a ser una herramienta de comunicación que vamos a utilizar durante todas las jornadas. ¿Por qué? Porque nos interesa medir, nos interesa mediros, nos interesa saber, nos interesa conocer y recibir al final feedback, ¿no? Porque si vamos pasando por aquí todos, os vamos pegando unas chapas infumables y no estamos interactuando en cada momento, pues nos perderemos mucha información entre todos, ¿no? Así que, adelante Andrés. Bueno, ¿funciona? Bueno, gracias Nagore y gracias también al Ayuntamiento por poder ofrecernos utilizar esta herramienta aquí con vosotros. Bueno, como ha comentado Nagore, lo importante para tomar decisiones y poder colaborar también es los datos. Y en nuestro caso, los datos los dais vosotros y es mediante la escucha. WikiOps, que es la herramienta que vamos a utilizar en estas jornadas, va de eso, va de escuchar. Entonces, bueno, esta herramienta ya se ha utilizado en otra serie de eventos, se utiliza en colegios para escuchar a profesores, para escuchar a los padres de los alumnos, a diferencia de un grupo de WhatsApp, que puede ser muy caótico. Y en este caso lo vamos a utilizar para escuchar, como digo, vuestra opinión. Entonces, ya hay bastante gente que está metida en el grupo, pero os animo a todos aquellos que no lo estéis a que lo hagáis. ¿Cómo? Bueno, fácilmente. Primero, descargaros la aplicación WikiOps en la tienda, ya sea en el App Store o en el Google Play. No ocupa mucho, así que tranquilos por el espacio. Una vez os hayáis descargado la aplicación, básicamente lo que tenéis que hacer es daros de alta. Os recomiendo que lo hagáis ingresando el email. Tranquilos que nosotros no mandamos spam, ni somos tampoco pesados. Y, bueno, una vez estéis ya instalada la aplicación y ya habéis ingresado ya la cuenta, básicamente tenéis que buscar el grupo que se llama General Jornadas e ingresar con el código 55466. Y una vez hayáis hecho eso, pues cada vez que se realice una sesión, pues os llegará una pregunta para conocer vuestra opinión sobre la sesión y así más adelante poder tomar decisiones. Y en este caso, pues para probar que funciona bien la herramienta y demás, vamos a hacer una pregunta de prueba que a mí me ha llamado la curiosidad, no sé si a vosotros, lo del Nomad. Yo en mi caso nunca lo había oído y lo que vamos a preguntar es precisamente eso, a ver si habíais escuchado el Nomad, si os sonaba o no sonaba. Entonces, bueno, voy a lanzar la pregunta. Entonces, aquellos que ya tengáis la aplicación descargada, os deberá haber llegado una notificación PUS de que se ha lanzado una nueva pregunta. Cada vez que lancemos una nueva pregunta, después de cada una de las sesiones, os llegará una notificación para que respondáis. Como hay varias sesiones que se celebran en el mismo momento, lógicamente no tendréis que responder a todas las sesiones, a dar información sobre todas las sesiones, sino únicamente a aquellas a las que habéis asistido. Y de esta forma es la manera que tenemos nosotros de conocer vuestra opinión y de poder mejorar y tomar decisiones. Entonces, yo durante todas las jornadas estaré por aquí, por si necesitáis alguna ayuda o tenéis algún problema con la aplicación. Y en cualquier caso, muchas gracias por descargarosla y podré utilizarla y ayudarnos en las jornadas para poder mejorar. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora, si tenéis alguna pregunta para Nagore, es el momento de hacerselo. No, yo sin más. Ahora. Ah, sí, hay una pregunta. Vale. Ahí. Vale. Gracias, primero. Y segundo, la cuestión que más se me plantea es el tema de la trazabilidad de los datos. Yo, por ejemplo, vengo del Mediterráneo, de la comunidad valenciana. Estamos planteándonos la construcción del observatorio de juventud, igual que tienes aquí en el País Vasco y en Vitoria y alguna otra comunidad también lo tiene. Y el tema se plantea cuando vas, recuerdes, por ejemplo, a sanidad y ni siquiera las cortes de población obedecen a los planteamientos que se tienen de la administración, en este caso de juventud o educación o vivienda, incluso los parámetros, no solamente los de las cortes de edad, sino los parámetros que estás investigando o intentando buscar, referente a indicadores sobre salud, por ejemplo, de salud de la población joven o el tema de la gestión de la vivienda puede ser más sencillo. Pero me gustaría saber cómo se podría plantear esto de una forma viable, por lo menos viable. El mal del Big Data es la baja calidad de los datos, claro. Por eso las empresas lo tienen mejor que las administraciones, porque ellos, como saben qué datos necesitan, se preocupan muy mucho por recogerlas. Las administraciones, tenemos un cáncer que son los silos y como trabajamos por silos, tenemos que andar pidiendo a otros que nos den los datos, además en los formatos que necesitamos. Gracias a Dios ha surgido, ha empezado a surgir con fuerza, ha llevado unos cuantos años el Open Data. Pero es verdad, tienes razón, que no están todos ni bien estructurados ni todos los datos que necesitamos, ni se están recogiendo, ni nada, nada. Entonces, si no hay dato, no hay dato. Nos podemos volver locos, pero lo mejor es, volvamos a hacer esa pregunta buscando qué otros tipos de datos nos pueden dar las respuestas. Siempre hay que partir de la pregunta. O sea, ¿yo qué quiero responder? Hay un error muy común que es al revés. Es, voy a ver qué datos tengo y a ver si los tengo todos muy bien y que me los den. Y cuando tenga todo, ya entonces me planteo qué hacer. ¿Vale? Hay que hacerlo al revés. Hay que trabajar pensando que eres una startup, que no tienes recursos, que no tienes nada y todo lo que sea, bienvenido sea. Empiezas a hacer la pregunta. Dices, venga, para que me la respondan necesito estos datos, estos datos, estos datos. Estos datos lo lógico es que estén en esta fuente. Esta fuente no me los da, por lo que sea, por todo lo que me has dicho. Vale. Voy a provocar acciones para poder recoger una muestra de ese tipo de datos. Entonces, ahí es donde empieza la trazabilidad del dato. Es, ¿yo qué acción hago y esa acción, cómo la mido y cómo la recojo? Imagínate que hacemos un anuncio en la radio para, necesito que tal, que vengáis todos a las piscinas mañana por la mañana y yo quiero medir si se han enterado por el anuncio de la radio. Digo, no puedo medir esto, la radio no me va a decir cómo se han enterado. Vale, pues entonces, ahí que haré un código, por ejemplo, y cuando vengáis en la entrada si decís hola que hace, pues te vamos a dar un premio. ¿Vale? O sea, vamos a buscar siempre cómo hacemos el enganche para que podamos medir y generar nosotros y recoger nuestros propios datos. Pero no tenemos que generar datos porque sí, sino los datos que exactamente, porque al final tenemos síndrome de diógenes y la parálisis por el análisis. Entonces, no me hace la pena. ¿He visto otra mano o no? Alguien que se ha mirado. Vale, pues si no hay más preguntas, nos vemos en el recreo. ¿Vale? Venga, gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.